Ya estamos en las breves de la zona, soy Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El gobernador de Guanajuato, Diego Zino y Rodríguez Vallejo, reprochó que la federación mantenga un castigo a la entidad tras los resultados de las pasadas elecciones y el costo sea menos obra pública. Ante la solicitud de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción de que Guanajuato se endeude, el mandatario señaló que el tema ya está en análisis. El margen que tiene el Estado ronda los 5 mil millones de pesos, que sería únicamente para trabajos de infraestructura. Finalmente, Juan Carlos Muñoz Márquez, diputado con licencia, fue nombrado como presidente del patronato de la Feria Estatal de León, entre los señalamientos y críticas que dijeron que lo usará como trampolín político. Los señalamientos han sido del sector empresarial a quien Muñoz Márquez les envió un documento comprometiéndose con el patronato y no con aspiraciones políticas de cara al 2021. Los integrantes de la Comisión de Contraloría de León aprobaron sancionar a Roberto Pesquera Vargas, ex tesorero de la administración de la priista Bárbara Botellos Santibáñez, con un año o seis meses de inhabilitación y con un pago de hasta 33 mil pesos. Así lo informó el contralor Leopoldo Edgardo Jiménez Soto. Pesquera Vargas entregó la semana pasada a las autoridades estatales por el presunto delito de peculado. Ahora hay una nueva acusación de corrupción en su contra. Más de 120 países en competencia. Un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine Guanajuato. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado. La información completa la puedes consultar en nuestro portal y también en todas nuestras redes sociales. Mañana, por supuesto, te traemos más información.